Buenas noches ciudadanas, ciudadanos. Con profundo pesar, tenemos que informar que en la tarde y mañana del día de hoy se produjo un incidente muy delicado en la zona de Zamora, en el río Zamora. Cuando se realizaba un operativo al que se refirió el ministro coordinador de seguridad, dos botes en los que estaban 10 militares en cada uno, acompañando a funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minera, ARCOM, fueron abatidos a tiros por ciudadanos todavía desconocidos. Esta situación conllevó a que nueve soldados, nueve militares ecuatorianos en cumplimiento de su deber estén heridos. Los primeros reportes que tenemos son de cuatro soldados heridos de gravedad, cuyos nombres son Cabo Gélez Rivera, Subteniente Carlos López, Soldado Guillermo Tiwi, Soldado Edgar Salazar. Ellos han sido evacuados de inmediato desde Gualaquiza hacia el hospital de la ciudad de Loja para ser atendidos de la mejor forma posible y con la urgencia del caso. Los otros cinco soldados ecuatorianos, Aguinda Vladimir, Agrinda Oscar, Peña Cristian, Sargento Grefa Vinicio y Cabo Grefa Julio, están siendo atendidos en Gualaquiza. Y sus heridas son leves, pero nosotros debemos reconocer el alto valor con el que han operado nuestros soldados ecuatorianos y han defendido la integridad de estos dos funcionarios del gobierno ecuatoriano, en este caso de la agencia ARCOM, para proteger su integridad. El ministro José Serrano dará los detalles en cuanto a las investigaciones que hasta este momento se encuentran en curso. Gracias por ver el video.